Estamos acá para convocar a todos a un acto homenaje que vamos a hacer el lunes a las 19 horas, el lunes 2 de mayo, en la Esplanada del Teatro San Martín. Un lugar donde ella era muy querido porque ahí representa la música que tanto amaba ella y todos nosotros. Y la convocatoria es de amigos, compañeros del colegio, compañeros de coro, compañeros docentes de los colegios donde ella va a dar clase, familiares. La intención es hacerle un homenaje, cantar canciones que a ella le gustaban, tango, zamba. Por ella y por tantas otras víctimas de la violencia de género, ¿no? Sí, realmente además de recordarla a ella, nosotros queremos ponerle una cara, una imagen, una historia de vida a una situación que uno lo ve en las noticias siempre, pero que se repite tanto, lamentablemente. Y además de recordarla, la intención también es un poco promover estas cosas y estos movimientos para que estas cosas no vuelvan a suceder, empezar a tomar conciencia de lo que significa la violencia de género, lo que significan todas estas cosas tan terribles que están pasando. ¿Estuviste en los últimos días en contacto con ella? Estábamos muy periódicamente con ella en contacto, el último año yo la he visto. Y bueno, siempre el recuerdo que nos queda es a ella como una persona muy luchadora, muy amiga de todo el mundo, la quería muchísimo porque era muy amiga, se comprometía mucho con sus amigos, con sus alumnos, con las madres de sus alumnos, con los motivos sociales, con la comunidad donde daba clase. Y realmente creemos que justamente por eso también tenemos que encarar estas luchas a futuro por estos temas. Contra la violencia de género entonces y en memoria, en recuerdo de Liz, el próximo lunes 2, ¿a qué hora en el Libertador, en las escalinatas del Libertador? A las 19 horas va a ser la convocatoria y bueno, vamos a leer algunos textos y a cantar que era lo que más a ella le gustaba y así la vamos a recordar. Gracias por ver el video.